Hola amigos, les doy la bienvenida al primer capítulo del canal que llamamos Viajeros Poéticos. En este canal vamos a ir comentando poesía, conociendo autores de Chile y de otras partes del mundo, e ir descubriendo la obra que cada uno de ellos nos ha regalado en este tiempo. Mi nombre es Felipe, vivo en Santiago, y una de mis pasiones es leer y escribir poesía. Quiero compartir con ustedes este gusto y el placer que tengo de leer y sumergirme en los poemas y descubrir la belleza y la profundidad de cada uno de ellos. Para comenzar, les voy a mostrar algunos libros que tengo y compartir un poco sobre los autores. Vamos a comenzar por este libro que se llama Muertes y Maravillas, de Jorge Tellier. Él es un autor chileno. Este libro fue una antología que él mismo desarrolló en el año 71. Y la poesía de Jorge Tellier se caracteriza por ser una poesía simple pero profunda, donde se basa en elementos muy cotidianos del sur de Chile, los bosques, la lluvia, el fuego, los trenes, y a partir de ello hace una poesía muy entrañable, muy interesante de descubrir. Le dejo por aquí Muertes y Maravillas, Jorge Tellier. Otro libro que vamos a presentar en esta oportunidad es un libro más grande. Se llama, ahí, Canto General, de Pablo Neruda. Este libro es una obra maestra de nuestro segundo premio Nobel, Pablo Neruda. Canto General es una, yo diría que es la reescritura de la historia de América Latina. Desde la llegada de los conquistadores españoles, pasando por la vía de los indígenas más conocidos como Lautaro, Caupolicán, y también hablando sobre los nuestros libertadores, que lograron la independencia en los países de nuestra América del Sur. O'Higgins, San Martín, Carrera, Manuel Rodríguez, etc. Es un libro grande, ¿cierto? Y lo interesante de este libro es que fue escrito en la clandestinidad, cuando Pablo Neruda estaba perseguido por el gobierno de Gabriel González Videla, cuando fue proscrito del Partido Comunista, y él en esta clandestinidad escribió este libro maravilloso, que costó publicarlo porque su primera edición fue mostrar al público en el año 50 en México, y aquí en Chile la edición chilena también fue hecha en imprentas clandestinas y con mucha dificultad. Una obra maestra, una obra potente, que transformó a Neruda en un poeta universal. Luego vamos a hablar en los próximos capítulos sobre este libro y vamos a ir rescatando algunos poemas muy importantes y también que son muy conocidos. Seguimos con otro libro de poesía que se llama Los poetas y el general. Esto es una antología hecha por la editorial Long y su autora de la recopilación es Eva Goldsmith. Este libro habla sobre poemas escritos realizados por prisioneros políticos, por opositores a la dictadura militar en Chile, y está agrupada por distintos capítulos. Poemas sobre el golpe de Estado, poemas de los que estuvieron entretenidos en el Estadio Chile, en Chacabuco, en la isla Dosson, poemas sobre el exilio, y poemas sobre la disidencia, la oposición a la dictadura militar. Poesía desgarradora, fuerte, dolorosa, que muestra el miedo y la represión que se vivió en esos años en Chile, en una época muy difícil. Es un libro también, se ve con bastantes páginas, son alrededor de 400, más de 400 páginas, y es una edición bilingüe, en español y en inglés. Muy interesante, vamos a rescatar por ahí también algunos poemas en particular, de poder destacar ahora los últimos escritos de Víctor Jara, cuando estuvo detenido en el Estadio Chile. Un testimonio de lo que él vivió en esa prisión, y lo que podemos rescatar de esos momentos difíciles. Se los dejo acá. Vamos a hablar sobre otro libro que yo diría que es un clásico de la poesía chilena, se llama Poemas y Antipoemas, de Nicanor Parra. Este libro, como decimos en Chile, dejó la escoba en la literatura chilena. Estábamos acostumbrados a que la poesía fuera una poesía muy estructurada, muy mesurada, con un lenguaje muy estructurado, con una métrica y con una rima muy bien armada. Pero Nicanor Parra lo que hizo fue hacer una poesía más simple, más coloquial, más de la calle, su lenguaje es mucho más directo, muchas ironías, y eso es lo que nosotros conocemos como la antipoesía. Nicanor Parra escribió este libro en el año 54, y como les digo, fue una revolución de las letras, y Nicanor se hizo famoso no solo en Chile, sino en todo el mundo. Les recomiendo este libro, que es una obra que tenemos que conocer. También, de la obra de Nicanor Parra, esta es una antología que se publicó hace mediados del año pasado, se llama El Último Apaga la Luz, quizás haciendo referencia a que él era uno de los últimos poetas y escritores vivos de su generación, de comienzos del siglo XX. Es una interesante antología de sus mejores obras, y vamos a hablar y profundizar un poco más sobre, no solo los antipoemas, sino que toda la poesía que escribió Nicanor Parra en su vida, en sus 103 años, que estuvo con nosotros. Vamos a seguir con otro libro. La poesía también es muy diversa, y habla sobre distintos temas. En este caso, les voy a mostrar un libro que se llama Busco tu rostro, de el escritor José Miguel Ibañez Langlois. Es una antología de poesía, que es una poesía religiosa, donde lo interesante es que hablamos de Dios, nos dirigimos a Dios en verso, con metáforas, y vemos cómo Dios está presente también en la naturaleza, y nos habla a través de ella. Vamos a leer también más adelante, en los próximos capítulos, algunos fragmentos de este libro, para rescatar esta poesía, que también es poco conocida, pero que es muy interesante de poder leer. Dentro de los diversos temas de la poesía, les voy a mostrar un libro que me pareció notable. Poemas químicos, un poema sobre cada elemento. Este libro fue escrito por Mario Marcus, él es un científico, un doctor en física, que ha desarrollado su vida académica en Alemania, pero que dedicó este libro a cada uno de los elementos de la tabla periódica. Lo interesante es que cada elemento químico está precedido de una descripción técnica de cada elemento, y luego viene un poema que está relacionado. Interesante ver la poesía del nitrógeno, del oxígeno, y de todos los elementos que conocemos de la tabla periódica, incluso algunos muchos, muy desconocidos. Poemas químicos. En lo personal me interesó mucho porque soy ingeniero de profesión con especialización en la química, y me pareció notable la poesía de los elementos que están en la naturaleza. Y para terminar, les voy a hablar sobre otro tema muy interesante que la poesía nos regala, es la poesía erótica. Este libro se llama Entre poemas y sábanas. Su autor es Jaime Arena Saavedra, él es un médico, psiquiatra de profesión, muy amigo mío, y su poesía es una poesía erótica, del amor, de la sensualidad. Este libro además tiene bellas ilustraciones que lo hacen un libro muy interesante de conocer. Lo recomiendo, un libro para ir conociendo esta poesía del amor, de la pasión, Maya del Romanticismo, es una poesía del erotismo, una poesía para mayores de 18 años, notablemente. Muy recomendable. Y bueno, ese fue el primer capítulo para inaugurar este canal, que se llama Viejeros Poéticos. Los invito a suscribirse, a dejarnos sus comentarios, a haceros sugerencias, y bueno, a revisar las redes sociales que están bastante abajo en la cajita de descripción. Y espero que este canal les guste, y podamos interactuar y compartir mucho el gusto sobre la poesía, y los poemas, y todo lo que nos apasiona. Eso. Nos vemos en el próximo capítulo.